muy buenas tardes, soy Heldok y manda pecia, esta señora no está, ¿dónde estás? estoy en casa, es que tenemos un problema, we have a little problem, que estoy viendo que se nos va a acabar la comida, pues yo he pensado, bueno, vale, vamos en este capítulo, pues vamos al tropicraft, o vamos a, pero claro, el problema es que tenemos comida, tenemos unas cuantas chuletas, tenemos algún pan, cositas así, pero no tenemos, cuando se nos acabe no tenemos nada, deberíamos hacer plantaciones o algo, esto va a ser un poco caca, porque yo quería ver cosas de mods, pero bueno, pero es lo que toca hacer, así que, claro, que si no, ¿qué? así que bueno, eso igual, voy a ir rellenando aquí un poquito de tierra y tal, no, que vas a hacer, una plantación fuera de casa, claro, por aquí, hombre, la plantación, no creo que la ataquen los tontos, no creo, ¿no? ¿las vallas las quitan? ¿las? las vallas, no lo sé, pero supongo que no, porque rodearán para venir a por nosotros, entonces, vamos a ir dándole a esto, porque es que, mal, me he dado cuenta cuando he entrado, digo, mmm, vamos un poco y de hecho, tampoco tenemos todo lo necesario para el tropicraft, pero bueno, se podría conseguir bueno, conseguiremos, ¿no? ¿es fácil, no? ¿o qué? sí, no, realmente es bastante fácil ah, bueno, tenemos que hacernos unas sillas tohuapas y unas piñas coladas ¿y unas piñas coladas? sí, tenemos que hacer unas piñas coladas es súper raro sí, pero está bastante guay, entonces, yo quería ver, para que vayamos viendo diferentes mods sí yo qué sé, a lo mejor en otro momento volvemos a subir, por ejemplo, las torres, pero como lo vimos hace poco vale pues quería que fuéramos viendo diferentes mods el problema es ese, que me he dado cuenta de que tenemos un pequeño problema de alimentación ya, es que no tenemos nada, hemos conseguido algo, ¿no? ¿de qué? de comida y eso tenemos algunas chuletas y tal, pero... es que cuando se nos acaben, y se nos acaben los bichos por aquí, ¿qué? es verdad es que ese es un poco el tema, yo pensaba que tenía una patata, no sé por qué y veo que no está bueno, si no tenemos patata, no pasa nada ya, no, hombre, podemos plantar trigo, pero yo quería plantar patata es bastante más si conseguimos zanahoria, pues estaría guay para los cerdos sí, bueno, tú ve... ¿dónde estás? para... te estoy dando vueltos, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué conseguir más comida? no, me refiero a que plantemos ¿ah, quieres que yo también plante? claro, ayúdame a hacer eso yo voy a buscar a ver si esta gente tiene patatas y si por algún casual me la quieren dar a la fuerza con mi espada pero bueno, se intentará vale, 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 vale voy pa' casa, voy pa' casa además tenemos que investigar más que yo estaba consiguiendo comida más chuleta y eso si no, si eso está bien para pasar el momento para pasar el momento, ya está pero el tema es que vamos a acabar necesitando comida una fuente de comida constante, básicamente vale, 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 vale y esto... what the fuck vale a ver ¿qué es esto? grapes Dios, que puedo hacer vino me cago en la mano que puedes hacer ríos puedo hacer... ¿qué has dicho? ¿ríos? ¡vino! ¡ah, vino! ¡sorda! ¡sí! no se enfadará esta gente ¿tenemos hierro, acaso? bueno, lo replantan hierro tenemos algo, sí a ver ah, mira, si tenemos un cubo ya hecho ah, pero es que aquí hay... no se ha concluido derecho, a ver no claro, es que estaba quitando las que no estaban maduras vale, es que no vale, habría que ver el cultivo a este señores, no se enfaden no se enfaden, señor el problema es a ver porque es que no tenemos más molaría un pueblo normal también, ¿eh? molaría estaría bastante guay pero bueno, como puedo que lo transportara voy a dar una vueltécica un pueblo normal para robarle patatas y zanahorias ¿sabes? vale, ¿eh? porque el trigo... eh pero no es una cosa o bueno, no me convence mucho ¿ah? no, no, nada, nada ok cosas mías, cosas mías vale, vale, vale está loca, no pasa nada pasa no, no estoy loca no estás loca, claro, claro no bueno, a ver tenemos un bioma súper floral aquí súper bonito súper bonito bioma floral es que no he acabado ni la casa o sea pero esto ha visto la casa es un desastre esto está mal, ¿eh? es que no hemos tenido tiempo a hacer nada en esta serie es que me viniste con mucha prisa y se hace de noche y todo sí vale yo qué sé ya que no he encontrado nada pues me llevo la carne ¿eh? vale no, ya empezamos ¿qué pasa? ¿te está pegando? ya empezamos me ha dicho alguien en los comentarios espérate, voy para allá ¿cómo voy para allá? no, caca jao ¿qué te han dicho? que se puede ver la hitbox Dios mío ¿qué has hecho aquí? pues la quería hacer más grande caja de colisiones mostrar vale, pues sí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿y todo esto? ¿que ha explotado aquí algo? sí es algo que me ha atacado y ha explotado ah, muy bien pensaba que era el bicho invisible que no ha pegado siempre pero es que no sé lo que ha sido es que no lo he visto que son rápidos como el viento deberíamos dormir, ¿eh? vale ¡eh! ¡me cago en la madre! me voy a saltar en lo primero que hace que te he hecho de casa a dormir, va vale, va vamos a acostarte ahora en la cama está demasiado lejos me ponía ¿en serio? no sé por qué pero tenemos la caja de colisión porque es que quiero saber ¿y qué pasa? ¿qué es? pues con esto mira mi pantalla ¿lo ves? ¿el qué? la caja de colisión ¿vale? la caja de colisión entonces con esto debería poder ver cualquier bicho que haya cerca ¿entonces con eso podemos ver al invisible? digo yo esa es un poco la idea de por qué me lo han hecho pero claro esperemos que sí porque es que sí ¿qué te juegas a que en este capítulo no nos atacan? el capítulo del bicho invisible ¿qué te juegas a que en este capítulo no nos atacan? seguro con la suerte que tenemos escucho ruido raro me da mucho miedo yo de verdad esta serie está maldita yo creo que has puesto algo y ni lo sabes vale yo estaba investigando para allá pero claro sabes dónde está me va a faltar madera ya verás ¿de dónde saco yo? es que trigo me gusta muy poco plantar trigo no me gusta nada ya pero hay que plantar algo ya pero es que lo odio odio el trigo me gusta más zanahorias o patatuelas y patatuelas ¿te has hecho un cubo? ya hay uno había uno te iba a decir eso yo digo no sé si lo tengo yo o qué pero había otro cubo por algún lado a ver voy a pillar más madera que bueno no que no sé qué hacer ya pero estará bien tener una casa de verdad si es que quiero acabarlo porque es que no hemos podido no hemos podido hacer nada quiero acabarlo pero quiero plantar ¿sabes? por aquí es un bosque y los bosques pues me gustan bien poco porque aquí en los bosques hay señores que no te gustan nada que hacen pim pam pum y me parten la cabeza entonces no me gusta mucho la idea la verdad el mejor resumen de la historia pim pam pum pim pam pum uy entonces la idea era ver el tropicrat pero ya lo veremos en otro capítulo ya lo veremos no pasa nada que por cierto me has dicho planta pero hay hay cosas en el cofre ¿no? para plantar si pero no hay ni patata ni hay semillas pero me refería si es que este hombre se ha ido y no me ha dejado para plantar ¿sabes? si hay semillas pero semillas de trigo es un poco musgo hay la leche ¿para qué sirve el musgo? pues no lo sé ¿puedo hacer piedras con musgo? ¿para qué sirve? ¿puedo hacer piedras con musgo? ¿qué? the future is today no me digas que fuerte pues eso esto es cosa de algún bot no sé cuál porque hay 80 millones de mosques no sé cuál es cosa de un bot tío aquí no hay nada o sea estoy dando vueltas y aquí no hay nada no hay nada me desespero me desespero un poquito a ver tigro trigo dame ¿esto qué es? grillos grillos que no sé para qué son yo supongo que sean para dinosaurios o algo yo me diría tú ¿para qué queremos esto? pues no lo sé ¿por qué pillamos tantas cañas de bambú? en serio que sí que lo necesitamos luego no lo toques vale es útil es útil sí entonces quiero llevar esto de la la hitbox y esta por si acaso me encuentro ¿sabes? algún bicho invisible joder estáte quieta, vaca vale o cualquier cosa que me pueda encontrar o cualquier cosa claro, hombre que si nos ha atacado es que estoy un poco hasta la nariz de que nos pegue el señor sin sombra el señor sin sombra estoy un poco hasta la nariz de ya de que me parten la cabeza sin saber a quién me lo está haciendo ya, es verdad ya, es verdad ¿un pueblo normal? no sí ay, Dios, qué malo vale, vale vale, vale vale, vale pues venga a robar a robar bien ¿cómo lo hago? ¿el qué? no sabe hacer unos cultivos no, sí pero a mí me gusta hacerlo pues ponerle el agua aquí y alrededor pues hazlo como tú veas yo ahora luego te llevo semillas de todo vale, me parece muy bien bueno, de lo que haya espero que haya algo por favor bueno, pero de lo que haya por favor que no sea ojalá haya papas vale, es una rabín es una rabín y no debería haberme metido sube, sube, sube pues como le cuesta subir sube vale sube le ha costado la vida pero no pasa nada esta mujer le da igual que muera uno menos uno menos total, nadie te va a echar de menos no va el día de estilo bizantino también ¿cómo? lo has encontrado, eh añadir pobladuski y no yo me aclaro vale esos nombres los cultivos están ahí no hay herrero crecen tan rápido las cosas que yo logro siiii fast so grow so fast grow so fast tengo un nivelazo que lo mío es increíble lo sé no sorprendáis soy consciente de mí ¿por qué? vengo a robarte las patatas no se moleste usted robale todo, hombre ojalá ¿qué es esto? remolacha remolacha para ti oye, remolacha vale ¿te da miedo? lo que te da miedo porque escucho monstruos y me da miedo eso siempre es guay no, eso no es guay ya lo sé juega que le planticas lo paso muy mal trigo como que no lo que tú veas vale yo no sé si plantaremos patatas o plantaremos pero es que están aquí abajo o zanahoria sí, es que están justo abajo hay una cueva acá debajo y ya verás bueno, te ha cajado vale ¿en todo este rato has hecho esto solo? joder pero déjame hacer cosas este hombre ¿por qué? ¿por qué? ¿qué has estado haciendo? pues esto no, ya me he dado cuenta creo yo no voy a decir nada que luego soy el malo luego soy el caracul necesito más semillas vale me voy a comer algunas de estas semillicas ¿por qué no? por ahora no nos ataca la cosa invisible como ahora podemos ver no nos ataca ahora ya no eh, me cachis cobardica vale, a ver a ver tenemos tierra sí, tenemos tierra bueno, pues ¿sabes qué? voy a hacer yo otros cultivos a ver ya podrías ampliar más la casa ¿ah? ya podría ampliar más el suelo o algo ¿por qué? porque se nos queda pequeño es que se nos queda pequeño no lo entiendo joder porque la casa está aquí en un cuadrículo pequeñito hombre, está preparada para invasiones ya, pero se nos queda pequeñita no se nos va a quedar pequeño genial, está perfecto está tu pelo vale, a ver pero sí, yo también estoy escuchando los pichos se escuchan son gatos ahora bueno, la verdad es que lo estoy haciendo perfecto estás haciendo genial vale, tengo más tengo para poner un poquito más está justo aquí la leche está justo aquí escucho escucho de todo yo sí que necesito de todo estoy diciendo escucho de todo y esta señora yo sí que necesito de todo es lo que ha entendido no, ya me lo he imaginado me lo he imaginado vale, va a ser un poco un capítulo un poco meh porque tenemos que hacer esto pero bueno me das el cubo y la azada o lo que tengas que te la dé dame el cubo un ser guanche con vale a ver vale, toma el cubo uy y dame gracias me das la azada o lo aún no has terminado no, espera luego soy yo el que no hace las cosas de forma eficiente joder hago todo lo que puedo ya toma que pasa necesitabas la azada para poner el agua en fin 1, 2, 3, 4 te he visto no ha sido el monstruo invisible no ha sido 3, 4 creo que son 5 lo que se puede pero bueno 4 pero aquí también puedes plantar 1, 2, 3, 4 así que ya sabes joder mira yo lo intento hacer bonito que bonito tenemos que comer yo lo intento hacer bonito y el bonito nada hay que comer hemos venido hemos venido a sobrevivir pero es que lo has hecho a tu cutre como que cutre es cutre funciona esto es un mal gasto de espacio bueno miradlo como te dé la gana señor dame paciencia por favor dame paciencia si dame paciencia a ver quieres la azada no ya no la quiero me voy a pillar madera ala dios hombre con esto puedo hacer necesitamos madera el único fruto of the love es la patata es la patata es la patata yo creo que no se puede o a lo mejor si pero no se como vale a ver pues esto no me sirve mmm mmm como lo hago tío que quería poner vallas alrededor pero te falta algo madera y que iba a buscar pues no lo sé tu sabrás el único fruto of the love pero ya se está haciendo de noche y estás fuera de casa vas a morir no voy a morir si que te vas a morir que no que ya estoy yendo pa casa que a todo esto deberíamos aprovechar las noches y hemos dormido pero da igual hagamos como que no ha pasado hagamos como que no ha pasado esto es hacer unos cultivos bien veis unos cultivos que puedan alimentar una familia una familia de padre y madre trabajadores que una familia así es como se hace pues entonces quita esto de aquí anda ah tú sabrás yo te he hecho eso que hay por ahí porque hay puntos ah no son calamarios el único fruto of the love it's the bananing it's the bananing que abajo es la de dios es una cosa hay un montón de bichos mira esto mira que bonito que porque viene no no que es eso no 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 me he caído no ese señor de dónde ha salido no lo sé pero yo subo a casa ahí va ya ha explotado sí que son rápidos eh pero rápidos de cojones madre mía que barbaridad son rápidos de cojones madre mía y encima nos ven súper lejos tío como es posible pues no lo sé madre vale hasta aquí puedo saltarse oye aquí falta hay llama life eh que falta que has hecho una escalera porque has hecho una escalera yo no he hecho esto eh pues yo no estaba aquí cuando explotaste clima ha explotado ya ah vale 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 ostras pero son todos peligrosos te ven de súper lejos y corren un botón pero pero ha hecho un boquete o algo eh allá pero no importa mucho ah vale 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 es que pensaba que a lo mejor tenía un efecto especial por eso me asusta un poco pero no vamos vamos a a estar despiertos que será muy divertido pues no sé yo eh por eso te digo no sé yo ahora ya no lo tengo tan claro era lo que había que hacer pero no lo tengo tan claro ya ya lo sé es que el señor invisible no nos ataca eso es lo que me tiene un poco mosca bueno no sé si es bueno o es malo yo tampoco pero me gustaría ver qué mata cara quiero saber quién es y quién es él y en qué lugar se enamoró de ti pues eso es lo que quiero saber ok no yo creo que lo vamos a dejar por aquí hombre hemos hecho esto ya tenemos para poder sobrevivir cuando esto crezca sí ya está ¿qué ha pasado ¿qué ha pasado? ¿qué? ¿esto? no veo nada pues es como si hubiera explotado un creeper de coves o algo así tío es que nos están matando a la gente de la aldea ah mira ya lo veo ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? si es que nos los están matando ¿y qué se puede hacer? esa es otra a ver podemos poner una muralla a los ingeki no kyojin ahí todo guapa a los ingeki no kyojin pero eso es un trabajazo de cojones wow no lo sé ya veré pero es que van a destruirnos el poblado con la tontería vamos a lo que me da igual me da igual vale que se pasen los días pero tenemos que hacer algo con eso no me gusta nada pues lo invito a las noches una invasión empieza esta noche como siempre por favor ya no me sorprende pero en fin vamos a dejarlo por aquí ya veremos qué hacemos con la aldea que ya no lo sé ya veremos a ver qué podemos hacer vale quitó lo de las colisiones porque ya pero bueno espero que les esté gustando recordad darle like si queréis más capítulos esto ha sido todo ya chao adiós muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis